Pues vamos a leer este comunicado en nombre de los tres consorcios que somos financiados por el Programa Pro Derechos de la Unión Europea. No voy a repetir ya toda la explicación tan concreta que dio Edi, pero, bueno, este comunicado dice así, Olanchito Lloro, 27 de octubre del 2021, y hace alusión a esta declaración del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que ya explicó el abogado Edith Aura. Y luego de eso, decimos que han pasado tres años desde que se inició el acoso judicial ante la resistencia pacífica contra la minería y en defensa del agua y la vida en Tocóa, Colón. Cuando los pobladores de la comunidad de Guapinol y las aldeas vecinas organizaron este campamento pacífico como parte de su derecho a oponerse a un proyecto que pone en peligro las principales fuentes de agua de la localidad. Como resultado, han sido acosados, intimidados, víctimas de campañas de desprestigio y criminalizados. En septiembre de 2019, la jueza de jurisdicción nacional, Lisette Vallecillo, dictó un auto de formal procesamiento contra Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Orvin Nahum Hernández, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Eber Alexander Cedillo, Daniel Márquez Márquez y Jeremías Martínez Díaz, por los cargos de incendio agravado y privación injusta de libertad y ordenó que fueran enviados a prisión preventiva, a pesar de no justificar la medida tal y como exige la ley. Por tal motivo, en febrero de 2021, las Naciones Unidas emitió una resolución declarando la detención de los defensores como arbitraria, instando a su inmediata liberación. Hasta ahora, el Estado de Honduras no ha acatado la resolución del grupo de expertos. Esta misión, integrada por organizaciones de derechos humanos socias del programa ProDerechos, otras organizaciones de la sociedad civil, junto a la representante de CONAPREP y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, realizaron una visita, que fue la que realizamos, pues, y acompañamos a los defensores con el fin de monitorear sus condiciones en el centro penal y visibilizar su estado de privación. Hay algo muy importante, y es que además de estos ocho hombres que hoy guardan prisión, también se ha revocado un sobreseguimiento anterior a los cargos contra cinco de los líderes más visibles de la lucha por la defensa del agua en Tocoa. Y ellos también podrían terminar en la cárcel. Con lo que se demuestra que toda persona que defiende los medios comunes y el medio ambiente también está expuesta a ser criminalizada. Ante esta situación, la misión delegada manifiesta, en primer lugar, su solidaridad absoluta con los ocho defensores privados de libertad en el caso Huapinol. Y creo que todas y todos aquí estaremos de acuerdo que no solo es esa solidaridad con los privados de libertad, sino con el sufrimiento de sus familiares, de los otros defensores que también están en peligro en el caso de Huapinol, con las organizaciones de sociedad civil que han hecho un acompañamiento intensivo en este caso. También con la cooperación internacional que les ha acompañado de una manera permanente y valiente, porque defender los derechos humanos en Honduras es prácticamente un hecho de valientes. Asimismo, pedimos al gobierno y las autoridades judiciales lo siguiente. Exigimos que el día de hoy, a las 2 p.m., se emita una resolución en favor de cambiar la prisión preventiva para que los defensores enfrenten su proceso en libertad. Brindar todas las garantías judiciales para la celebración del juicio programado entre el 1 al 10 de diciembre del 2021. Y además de brindar, pues también celebrarlo en esas fechas, y no se le dé más largas al asunto. Que permita la transmisión y observación presencial del desarrollo del juicio establecido en el principio de máxima publicidad, tal como lo establece el nuevo Código Procesal Penal. Y este es nuestro comunicado. Muchas gracias. Nos encontramos con Yanel Lara, que es delegada departamental del CONADEP, en esta importante resolución que se está dando el día de hoy por parte de los detenidos, por el caso, este caso que se ha estado llevando mucho en esta ciudad de Olanchito, defendiendo a estas 8 personas que han sido detenidas injustamente, sabiendo que son inocentes y están ya 26, 27 meses detenidos, y que hoy se está buscando la respuesta para poder ponerlos en libertad. Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Sí, nosotros como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, pues albergamos la esperanza de que el día de hoy los 8 defensores del medio ambiente que han estado privados por el famosísimo caso Huapinol, que ha trascendido a nivel internacional, pues puedan recobrar su libertad, reunirse nuevamente con sus familias, ya que han sido injustamente privados de su libertad. Ya se han reunido con ellos cuáles son las condiciones que están recibiendo, de qué manera son tratados en el centro penal de esta ciudad. A nivel de infraestructura, pues hemos corroborado que las condiciones no son las mejores, sabemos que es un problema del sistema penitenciario a nivel nacional, donde las instalaciones pues no son adecuadas, pero expresamente los privados de libertad, los defensores han manifestado que por parte de las autoridades penitenciarias han recibido un buen trato desde el ingreso a esas instalaciones. ¡Gracias!